El diálogo, las ideas, las voces, expresiones para elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. El diálogo, las ideas, las voces, expresiones para elegir, una producción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Saludo con mucho gusto y doy la bienvenida a mi compañero Héctor Maquio González. ¿Qué tal Miriam? Muy buenos días, muy buenos días a quienes nos escuchan en este día 26 de marzo del año 2014 en esta emisión del programa Expresiones para Elegir. Agradezco también la presencia del maestro Luis Octavio Bado Barajales, director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro con quien charlaremos el día de hoy acerca de una serie de eventos y programas en materia de educación cívica, la promoción de la cultura política democrática y participación ciudadana. Amigos, que nos escuchen. Expresiones para Elegir es un espacio del Instituto Electoral de Querétaro que busca contribuir con el desarrollo de la cultura política y democrática de las y los queretanos. A quienes nos hacen el favor de escucharnos, les invitamos a participar con sus comentarios a través de los teléfonos de Radio UAC, el 192-1293, así como en las cuentas de Twitter y Facebook del Instituto Electoral de Querétaro. Así que sin más preámbulo, vamos a la entrevista. La entrevista. Y como ya comentamos al inicio de este espacio, saludo con mucho gusto al maestro Luis Octavio Bado Grajales, él es director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Maestro, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Miriam, buenos días Héctor, buenos días, también a los radioescuchas. Bien, como parte de las actividades de la dirección ejecutiva y también del programa, del plan bianual de Educación Cívica, Proposición de la Cultura Democrática y Participación Ciudadana, que ha puesto en marcha este órgano electoral, maestro, si nos pudiera comentar acerca del ciclo charlas democráticas que está convocando el Instituto Electoral de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, esta universidad, y el Semanario Bitácora en el municipio de San Juan del Río. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo de charlas democráticas? ¿A qué público va dirigido? ¿Y qué pretende el IEQ con este tipo de actividades? El objetivo es acercar una serie de reflexiones sobre temas político-electorales relevantes en un ambiente académico y bajo un formato ágil que facilite que el charlista interactúe con los asistentes, de manera tal que se puedan abordar temas álgidos como reforma electoral, candidaturas independientes, modelo de comunicación, en un ambiente esencialmente académico. El público está dirigido en primer lugar a estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, principalmente del Campus San Juan del Río, pero desde luego está abierto a todas aquellas personas que están interesados en los distintos temas que se están abordando, que como puntualizabas hace un momento, implica el esfuerzo de tres instituciones. Por un lado estarán consejeros del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, por el otro lado gente del Seminario Bitácora, que es un seminario muy importante en San Juan del Río, y desde luego también académicas de la Facultad de Derecho. ¿Cuál es el programa de este ciclo? ¿Cuándo inicia? ¿Y quién estarán participando en el mismo? Se han impartido al momento ya dos pláticas. La primera fue el 20 de marzo sobre reforma político-electoral y los cambios a nuestro sistema democrático y lo impartió el consejero José Vidal Uribe Concha, que es el presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral. El día de ayer la licenciada Paloma Rodríguez Alegría, que es la coordinadora de la Facultad de Derecho en el Campus San Juan del Río, impartió el tema del voto de la mujer. El día de mañana tendremos un panel muy interesante con periodistas sobre medios de comunicación y democracia, que lo va a coordinar el profesor Raúl Rosillo, que es el director del Seminario Bitácora. Para el próximo martes, primero de abril, a las seis de la tarde, todos los eventos han sido a las seis de la tarde, el consejero profesor Alfredo Flores Ríos nos va a platicar sobre candidaturas independientes, como nuevos espacios ciudadanos. La doctora Gabriela Nieto Castillo, que es la directora de la Facultad de Derecho de esta universidad, estará el día 3 de abril, también a las seis de la tarde, con el tema de equidad, de género y democracia, un tema de suyo interesante. Y concluiremos con el doctor Gerardo Servina Guillón, que es profesor de la Facultad de Derecho, con el tema de democracia y desobediencia civil, el día 8 de abril, también a las seis de la tarde. Es importante puntualizar que todos estos eventos son en el Campus San Juan del Río, en la Facultad de Derecho, en el Auditorio Juan Francisco Durán. Recapitulando, se han realizado ya dos charlas, que tuvieron lugar el 20 de marzo y el 25 de este mismo mes, y están por venir las charlas del 27, el 1 de abril, 3 de abril y 8 de abril, ¿verdad? Es correcto. Las personas interesadas, ¿dónde pueden encontrar la información del cartel? ¿Qué pueden hacer? Pueden visitar la página del Instituto www.ieq.org.mx y ahí van a encontrar directamente el cartel, lo pueden bajar y pueden verlo. No es necesario ningún preregistro, simplemente llega unos minutos antes de las seis de la tarde para poder encontrar un buen lugar en el auditorio, es un auditorio amplio, y simplemente presenciar la plática. Se puede, desde luego, interactuar con el charlista, plantar dudas, preguntas, cuestionamientos, comentarios. Maestro Luis Octavio Bado Brajales, Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Si nos pudiera platicar los temas, ¿por qué esos temas y cómo se pretende que estos temas, cuál es la importancia de los mismos y al público al que va dirigido, en este caso? Son temas que son políticamente relevantes al momento, política y jurídicamente. Por uno, la reforma electoral, constitucional electoral, que se publica el 10 de enero de este año, el tema de equidad de género y voto de la mujer, con estas iniciativas que se han venido presentando para que sea el 50% de los candidatos a cargos de elección popular sean mujeres, es un tema muy relevante. El tema de medios de comunicación y democracia, es un tema que siempre va a estar vigente, que siempre nos va a plantear una serie de retos, y un tema que académicamente resulta muy interesante, que es democracia y desobediencia civil. Lo estamos viendo al día de hoy en diversos países, el planteamiento de revoluciones o alzamientos, o levantamientos o protestas populares, en estados que se consideran a sí mismos democráticos. Entonces, la idea es establecer esta discusión desde una perspectiva académica, sí, pero también desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva jurídica, y por lo tanto puede resultar interesante lo mismo para estudiantes de derecho, de ciencias políticas, o simplemente para cualquier persona interesada en los temas político-electorales. Bien, sin duda son temas relevantes, como ya bien lo comentaba en este momento. El ciclo charlas democráticas, como lo comentaba, es acercar estas reflexiones de estos temas. ¿Qué abona esta actividad a la vida democrática de los querétanos? Abona en el sentido de que permite reflexionar sobre temas de trascendencia y de relevancia, de manera tal que se contribuya a la formación de una opinión pública mejor construida, mejor informada. Y por otro lado, maestro Luis Octavio Vado Grajales, aprovechamos también su presencia en este programa y para comentar otro evento que está convocando el Instituto Electoral de Querétaro, en este caso, en coordinación, en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, el ministro Agapito Pozo Balbás, en Querétaro, y este tiene que ver con una mesa redonda, el impacto de la reforma en materia electoral. Si nos pudiera platicar un poco más acerca de este evento. Es un evento que se coorganiza efectivamente con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la Facultad de Derecho de la UAC, y en la cual tendremos dos expositores que nos van a hablar de la reforma político-electoral. El primero de ellos es el doctor César Astudillo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es el director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, y además es responsable del área de Derecho Electoral de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, es una autoridad plena en la materia. Y nos va a acompañar también un egresado de la universidad, el maestro Sergio Arturo Guerrero. Sergio es el coordinador de Información y Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, es una persona que tiene mucha experiencia en la parte jurisdiccional. Ellos dos van a venir a platicar acerca de estos impactos en materia electoral de la reforma constitucional publicada el 10 de enero. Estará también la licenciada Yolanda Elías Calliz Cantú, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, ¿verdad? Exactamente, ella va a fungir como moderadora. El evento va a ser el día jueves, el día de mañana, a las 5 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la UAC, en el Auditorio José Arana Morán. También se le conoce comúnmente como el Auditorio de Postgrado. Evento gratuito. Desde luego, efectivamente, es un evento gratuito, sí. Entonces, repetimos, para la gente que no se escucha y está interesada, será en la aula que has mencionado, en la Facultad de Derecho, algún teléfono, alguna dirección para alguna persona que pudiera estar... Mayores informes. Mayores informes. Desde luego pueden llegar directamente al evento, no se requiere un preregistro, desde luego, como comentaba Miriam, es gratuito, pero pueden recibir información en el 101-9800, extensión 1135, y también en nuestra página del instituto, www.ieq.org.mx, se encuentra también el cartel. Señalar que esto va dirigido para cualquier persona que está interesada en las reformas constitucionales y en cómo estas reformas constitucionales se deben aterrizar en la legislación electoral. ¿El público al que va dirigido? Abierto. Abierto. Muy bien. También comentar, bueno, maestro, para cerrar ya con este evento y casi con el programa, ¿cuál es la importancia de abordar en estos momentos precisamente la reforma en materia electoral, cuando estamos todavía por conocer la legislación secundaria, inclusive algunas otras etapas importantes como la integración del Consejo General de lo que será el Instituto Nacional Electoral? En fin, ¿cuál es la relevancia en este momento de tocar este punto? Conocer, respecto a este evento de la mesa redonda de mañana, conocer las opiniones de académicos, por un lado, y también de gente que trabaja en el Tribunal Electoral, sus visiones acerca de esta reforma, de cuáles son los alcances que ésta debe de tener, por donde seguramente tendrá que ir la legislación secundaria, tanto las leyes generales que tenga que expedir el Congreso de la Unión, como las leyes que tenga que expedir o que modificar la legislatura del Estado. Entonces, va a permitir retroalimentar el proceso de discusión que tanto a nivel nacional como, desde luego, a nivel local se viene planteando. Al respecto del Instituto Electoral de Querétaro, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Qué está haciendo con respecto a esta reforma? Pues, a final de cuentas, en un primer momento, difundiendo los alcances de esta reforma y generando espacios de discusión académica y pública sobre la misma, de manera tal que se pueda mantener informado a los queretanos de por dónde van estos temas. Y en su momento, el Instituto ya operará lo que es la reforma. Y tendrá que aterrizar en la reglamentación interna. De acuerdo. Muy bien, ahí está la invitación. El jueves 27 de marzo, 17 horas, en el Auditorio José Arana Morán, de la Facultad de Derecho de aquí, de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. La mesa redonda, el impacto de la reforma en materia electoral. Héctor. Así es. Y bueno, pues, con esto llegamos al final de la entrevista, agradeciendo la participación del maestro Luis Octavio Bado Grajales, director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buena tarde. La entrevista. Y con esta entrevista, amigos, llegamos al final de esta emisión del programa Expresiones para Elegir del Instituto Electoral de Querétaro. Agradecemos a todos su atención a través de la frecuencia universitaria 89.5 y en internet. Y recordamos también que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Por ello, ponemos a su disposición el teléfono 101-9800 del Instituto Electoral de Querétaro en la extensión 1104, así como las cuentas de este instituto en las redes sociales de Twitter y Facebook. Agradecemos mucho el apoyo de CESI Jurado en los controles técnicos. Nos despedimos de ustedes en la conducción Miriam Tirado Ceciliano y Héctor Maquio González. Muchas gracias y excelente día. Hasta la próxima. Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. Gracias por ver el video.